Andaba sin los brazos de otro amor como si nada Lo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos de que tal venía Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque estoy como si nada en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te amas Y de mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Un saludo para la racita del paisano Se los saludamos Y para el moralito la raza de Ojo Sanco Un saludo Un saludo Un saludo Andaba sin los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Y me da vergüenza porque un boy como si nada entró en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te amas Y de mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y de mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y de mi corazón lo dejas humillado tan derrotado